Buenas noticias para los vecinos de Lambaré y todos los usuarios de la Línea 9. Ya no van a tener que caminar tanto para tomar un colectivo. Desde este martes 21, los buses de la Línea 9 circulan en su itinerario normal. Hace una semana, trabajadores de la empresa iniciaron una huelga luego de hacer varios reclamos por falta de pago de IPS por cuatro meses, pero finalmente llegaron a un acuerdo y volvieron a trabajar. Recordemos que gran parte del itinerario de la Línea 9 recorre la ciudad de Lambaré, además de ser una de las pocas que lo hace, por lo que cuando se inició la huelga, los ciudadanos quedaron sin transporte público. Para La Nación, soy Álvaro Rojas.